Esta ponencia es parte de un esfuerzo más amplio en el que busco contribuir a un diálogo sur-sur entre las teorías críticas de África y de América Latina. A partir de Ernesto Laclau y Walter Miñolo, podemos pensar la lucha ideológica como intrínsecamente ligada a la lucha entre significados particulares por ganar hegemonía sobre un significante que ha alcanzado el estatus de universal. En ese sentido, este es un proyecto por reposicionar cierta producción intelectual africana como teoría crítica, sin adjetivaciones, por usurpar ese universal apropiado por el particular Europa. Pero también busco recuperar el valor del particular periférico, dar más espacio al diálogo entre nuestro propio lugar de enunciación y teorías que, articuladas desde otros lugares de la periferia, abren caminos originales de reflexión crítica y praxis transformadora. De acuerdo a Max Horkheimer, la teoría crítica comparte con la teoría tradicional una operación de validación entre particular y universal. Sin embargo, para la teoría crítica no hay una causalidad unívoca entre lo universal y lo particular. En ella, ambos se actualizan mutuamente. De tal modo, lo que define en última instancia a la teoría crítica es su capacidad de transformación de la realidad particular que coteja contra sí. Coincidiendo con el pensador alemán, hoy me centraré en una teoría africana que ha quedado registrada en la historia, si no en la historiografía, por su contundente transformación de la realidad. El socialismo africano de Julius Nyerere, también conocido como Uyamá, literalmente condición de ser en familia, y Kujit de Gemea, o autosuficiencia. Un conjunto de teorías políticas diseñadas e implementadas por el presidente intelectual Tanzano durante las décadas de los sesentas y setentas. ¿Sí se oye a través del micrófono? Sí. La obra de Nyerere no se reconoce generalmente como teoría crítica. Este es, al menos en parte, un problema de legitimación. Valiéndonos de la teoría del valor de Marx, podemos concluir que la desigual distribución de tradiciones teóricas reconocidas en el centro y la periferia global no es sólo cuestión de las desiguales condiciones de producción, sino también de las desiguales condiciones de su circulación, es decir, de su efectiva producción en el mercado. En otras palabras, quiero enfatizar el hecho de que si no existe la teoría africana para nosotros, no es porque no se produzca, sino porque no circula, no se cita, no se legitima como tal. No se da su efectiva producción en el momento de circulación en el mercado. Del mismo modo que nuestra propia producción crítica desde América Latina rara vez alcanza una validación prepóstera en su circulación en mercados internacionales como teoría crítica propiamente. A pesar de su falta de legitimación como tal, la obra de Nyerere es teoría crítica en cuanto praxis transformadora. Nyerere formó parte de una generación de estadistas africanos que fueron, además de luchadores sociales, grandes intelectuales, entre quienes destacan Leopold Senghor, Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral y Agustino Neto. La integración entre política, filosofía y literatura por parte de estos líderes africanos devino en una verdadera praxis que caracterizó el impulso utópico de la lucha de liberación africanas durante los 60 y 70 y que funciona como contrapunto interesante para repensar el sentido de producir teoría crítica desde la academia en América Latina en el presente neoliberal. La indivisibilidad entre el ejercicio intelectual y el ejercicio revolucionario en la obra de Nyerere es un punto llamativo en el diálogo con una academia contemporánea neoliberalizada con su insistente disociación de la práctica intelectual de otras esferas de la vida social y política. En 1969 Nyerere tradujo al Swahili el mercader de Venecia de William Shakespeare, pero Mavepari Wabenisi funciona en contexto como una obra autónoma. Recordemos que para Michel Foucault el autor no es una persona sino una entidad racional a la cual se le asigna la dimensión realista fundiendo al escritor como un actor social con el principio de articulación de un texto. El autor se construye retroactivamente en la recepción. Esta construcción es un sitio naturalizado de coherencia en el cual situamos el sentido de sentido que un texto tiene para nosotros. Nyerere era una persona de enorme popularidad en la cual encontraron convergencia mecanismos paralelos a la figura del autor descrita por Foucault. Ocupando el cargo presidencial por más de 20 años desde la independencia, Nyerere fue el principio articulador de la nación como lo que Benedict Anderson ha llamado una comunidad imaginada. Nyerere puede ser visto como el autor de la nación. No pretendo sugerir que la nación fue construida a través de su agencia sino todo lo contrario. Me refiero a Nyerere como el autor de la nación en el sentido Foucaultiano de autor, Nyerere como el receptáculo de la idea de nación. Hecha durante su presidencia y como parte de sus políticas lingüísticas, su segunda traducción shakespeariana contribuye a crear una comunidad imaginada en el territorio nacional que no tenía más homogeneidad que el haber sido colonizado por el mismo poder extranjero. Recordemos que los europeos repartieron a África a partir de un mapa y con una regla sobre la mesa, sin considerar que dividían a un mismo grupo étnico en tres países distintos, por ejemplo, o que aglomeraban cientos de diferentes etnias en un solo país, ni que dejaban a la mayoría de los países sin acceso al mar, en fin, sin considerar la geografía natural, social, cultural, lingüística, económica ni política local. Además de esta arbitrariedad en las fronteras nacionales, se destruyeron los lazos de intercambio económico orgánico en los territorios africanos al transformar los europeos las economías autosustentables y de intercambio local en economías de monoproductivo y exportación marítima, sin conexión entre aldeas aledañas, pero con enormes caminos conduciendo hacia el mar. Tras la descolonización formal, estos elementos determinaron la imposibilidad de consolidar el Estado-nación independiente en el continente. La reputación de Tanzania como la excepción al fracaso del Estado-nación en África tiene mucho que ver con las políticas lingüísticas de Nyerere, a través de las cuales se construyó el Swahili como lengua nacional, sin tener que recurrir arbitrariamente a la lengua nativa de ninguna de las 250 etnias presentes en Tanzania, ni a una lengua colonial para la cohesión del Estado-nación independiente. La traducción de Shakespeare es parte de este esfuerzo por difuminar el Swahili y la ideología del Uyama a nivel nacional en el contexto de una cultura oral. No quiero sugerir en ningún momento que el éxito de Nyerere es atribuible a un desplazamiento exclusivo a nivel de la superestructura. Quiero decir que el éxito es atribuible a la implicación profunda entre el proyecto económico y el proyecto imaginativo de la nación articulado a través del discurso práctico, filosófico y literario del político tanzano. Uyama fue también una suerte de traducción del marxismo al contexto tanzano. A través del Uyama, Nyerere trató de abordar las cuestiones que escapaban al marxismo en cuanto a perspectiva eurocéntrica y que interesaban a Tanzania como un país extremadamente pobre en el contexto de la Guerra Fría y de la globalización emergente. A pesar de que Tanzania era uno de los países más pobres del mundo, Nyerere resistió la entrada del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en el país durante casi dos décadas después de la independencia de Tanganyika en 1961. El efecto de autoría producido por Nyerere como principio articulador de la nación se infiltra en nuestra lectura de su autoría del Mavepari Huamenesi. El Mavepari puede apreciarse como creación original si leemos sus procesos de producción de significado a partir no del contenido sino de sus aspectos formales y articulaciones contextuales. Dicha lectura es particularmente pertinente en el contexto poscolonial donde, como indica Gayatri Spivak, a veces la única manera de habilitarse desde la subalternidad es citando el epistema hegemónico del mismo modo en que el actor cita su texto en una representación. Para analizar al Mavepari en este sentido, me concentraré en un dispositivo literario formal en la traducción que he llamado cliché migratorio, el cual produce significado mediante la estructuración de la relación del público con la otredad. Los clichés pueden entenderse como condensaciones de saber significativas y tendenciosas, referentes silenciosos en la construcción del discurso y categorías asumidas en la construcción de la vida cotidiana. Como en la noción de Savoy de Foucault, la parcialidad aquí no es en detrimento del saber sino constitutiva de éste. Por lo tanto, los clichés ofrecen un relato de cómo una imagen particular se fusiona con un saber particular a través de las generaciones en un contexto cultural dado. Sin embargo, mientras los clichés crecen con la familiaridad del receptor con la imagen y con las presuposiciones culturales del receptor, en Mavepari provocan además un efecto de distanciamiento, ya que no sólo habitan su contexto original sino también viajan. Dado que la identificación y el distanciamiento son provocados al mismo tiempo, activados por el mismo personaje o escenario cliché, los procesos de identificación y distanciamiento en los clichés migratorios funcionan en una constante y recíproca tensión constitutiva. El receptor ha de apreciar el cliché en la medida en que opera en su cultura y en la otra, valiéndose tanto de la posición cultural externa como interna del público, los clichés migratorios evidencian la diferencia cultural como una construcción prepóstera. A partir de Teodoro Adorno, se puede decir que la exclusión constitutiva de la diferencia cultural en el contexto de la Tanzania de 1969 es la unidad del sistema económico global a través del cual los territorios colonizadores y colonizados se polarizan en culturas contrastantes y supuestamente independientes. Los clichés migratorios realizan una negación de esta exclusión constitutiva de un discurso culturalista que justifica el orden económico hegemónico a nivel global. Me aboco a Mave Pari para explicar a detalle. La traducción de Nyerere es fiel al original hasta el punto de que los nombres de los personajes y los topónimos son los mismos que en Shakespeare. Están adaptados sólo en la medida en que es necesario para que se puedan ser pronunciados fluidamente en su ágil. Estas adaptaciones fonéticas facilitan la inmediatez de articulación entre la ficción y el contexto de recepción. Esta simple medida es un desplazamiento clave para que la identificación pueda operar en los clichés de la obra. La trama de Mave Pari es prácticamente idéntica a la del mercader. Antonio es un hombre rico pero su riqueza se encuentra momentáneamente en el mar. Por lo tanto pide un préstamo a Shylocki, un prestamista profesional que reciente a Antonio dada su costumbre de prestar dinero sin pedir intereses. Shylocki diseña un contrato que le promete una libra de carne de su deudor si no pudiera pagarle a tiempo, a lo que Antonio acepta sin pensar. Cuando no puede pagar la deuda, la protagonista, Pocia, idea un artificio para salvarlo. En su residencia campestre de Bellimonti, Pocia nos había sido presentada al comienzo como una hermosa heredera aristocrática, un prototipo de la feminidad invirtiendo su tiempo y su energía en cuestiones de amor y cortejo. Sin embargo, el artificio que elabora le obliga a viajar a Benici y a disfrazarse de hombre. Ella aparece en completo control de la situación en la corte donde se celebra el juicio entre Shylocki y Antonio, admirable en su autoridad, ingenio e inteligencia, actuando como depositaria y ejecutora de la ley y de la racionalidad. En la traducción, Nyerere parece preocuparse menos por las cuestiones racistas alrededor de Shylocki, las cuales son abiertamente problematizadas por Shakespeare y se centra más en la rearticulación de cosas que están dadas por hecho, de asociaciones establecidas por usos lingüísticos cotidianos, como en el caso de la palabra fair, que en inglés tiene la triple acepción de justo, bello y rubio. Con este gesto, Nyerere llama la atención sobre la raza como un aspecto performativo de la escritura, un índice de la inscripción colonialista en el sentido más literal. En general, modifica el material racista del original solamente donde y cuando no es sometido a una dialéctica de identificación y distancia crítica. Cabe recordar que Horkheimer ha planteado que en el tipo de economía burguesa, el mundo social le aparece al individuo como activo y ciego, mientras que éste se concibe a sí mismo como consciente, pero pasivo. Coincido con Horkheimer en que la teoría crítica le atañe descubrir la propia participación activa y ciega del intelectual en la perpetuación del status quo, así como descubrir la racionalidad, es decir, el interés sistémico que rige el aparente caos activo de la sociedad circundante, es decir, la lógica del capital. Los clichés migratorios de Nyerere, con la dialéctica de identificación y distanciamiento que imponen al espectador, abren las puertas a esta conciencia crítica que postula Horkheimer y por otra parte rompen con el dualismo entre sensibilidad y entendimiento que, de acuerdo a Horkheimer, ayuda a mantener la oposición maniquea entre sociedad ciega y activa por un lado e individuo consciente y pasivo por el otro, en el contexto del modo de producción burguesa. Lo que hace aún más interesante a los clichés migratorios de Nyerere como dispositivos para el pensamiento crítico es que operan tanto dentro de la lógica capitalista global como dentro del modo de producción tan sano en transformación al interior del país. No olvidemos que además de este proyecto literario teatral, Nyerere es concomitante a la introducción de un nuevo modo de producción comunitario, perdón, no olvidemos que este proyecto literario coincide con el nuevo modo de producción comunitaria, autosustentable, no monetarizada y agrícola en el contexto de la Guerra Fría y la incipiente neoliberalización de África. Por otra parte, en África, el enclave urbano ha sido asociado con la explotación colonialista, legitimada por la palabra escrita. Desde la economía colonial, causó una desarticulación entre las formas de producción y las formas de vida en las zonas urbanas y rurales, respectivamente. Esa oposición campo-ciudad se reprodujo con una valencia diferente en la teoría y en las políticas de Nyerere. Tomando en cuenta la economía neocolonial de Tanzania, Kujitigamea partió de la promesa de que Tanzania debería lograr su desarrollo a través de la tierra y de la mano de obra agrícola, en lugar de la industria y la inversión extranjera. Uyamaa implicó el reasentamiento de la población en pequeñas aldeas rurales, con sistemas de producción comunitarios y la descentralización de la economía monetaria concentrada en las ciudades. Estas aldeas fueron diseñadas de acuerdo con el prototipo ideal de las sociedades rurales precoloniales. Por tanto, los fundamentos del socialismo africano, tanto económico como morales, estaban sostenidos por un ideal bucólico. En la obra, Belimonti despierta este ideal bucólico mientras Benici se asocia al enclave urbano influido por el exterior y legitimado por la palabra escrita. Benici se asocia al absurdo contrato escrito y a una tediosa retórica legalista. Mientras tanto, en la zona rural de Belimonti, el contrato que se lleva a cabo es un juramento verbal que asegura un resultado justo y adecuado para todos. En él, Poshia promete a su padre moribundo tomar como esposo al hombre que elija entre tres cofres el que contiene el retrato de ella. En oposición a la imprudente promesa de Antonio en el contexto urbano, que tiene que hacerse cumplir mediante la autoridad de la ley escrita, el hecho de que Poshia deba mantener su palabra no es un tecnicismo, sino un deber filial, una forma de honrar la palabra de sus ancestros. La ciudad y sus instituciones legales, asociadas a la elección racional propia del capitalismo naciente, parecen ser subvertidas por su contraparte rural y femenina, personificada en Poshia disfrazada. Nyerere se apropia así de la oposición entre los valores nobles de la aristocracia rural terrateniente versus los dudosos valores de los nuevos ricos burgueses de la ciudad naciente que despliega Shakespeare para reconvertirla en una oposición entre los ideales del comunitarismo agrario del Ullamá y la invasión capitalista extranjera en el enclave urbano. En Mavepari, la única razón por la cual Poshia puede acceder al tribunal es una carta, supuestamente escrita por un juez sabio, que indica que su ayudante varón, es decir, Poshia, entregará el veredicto. Durante su actuación, Poshia llama la atención del tribunal al fraseo del contrato y de las leyes de Benici, en su lectura más literal posible. Su argumentación para salvar Antonio lleva el discurso legalista hasta sus últimas consecuencias, hasta el punto de que se revela absurdo. Poshia concluye que Shylocky tiene derecho a la libra de carne. Sin embargo, señala que el contrato no menciona nada de sangre. Si Shylocky derramara una sola gota de sangre de Antonio para obtener su carne, sería juzgado con todo el peso de la ley. De tal forma, la racionalidad estricta, despóticamente dictada por la palabra escrita, es expuesta por las acciones de Poshia en toda su insensatez, cuando se toma literalmente e independiente del contexto que actualiza su significado. Esta ley, legitimada por el texto escrito y asociada a la intrusión extranjera, se expone como obtusa y miope en su lógica circular, y sólo puede ser desafiada desde sus márgenes espaciales y simbólicamente femeninos. El sitio de poder urbano masculino ejerce su dominio a través de los recursos de la palabra escrita. Siendo el discurso escrito su sitio de hegemonía, la autoridad sólo puede ser subvertida por una apropiación performática y estratégica del propio texto dominante. Dado que el poder y su lenguaje son hegemónicos, la práctica subversiva de Poshia sólo puede articularse en el lenguaje de la autoridad misma. En la traducción del mercader, Nyerere, al igual que Poshia, cita y al mismo tiempo convierte al inglés, idioma de la autoridad colonial, al Swahili, lengua del socialismo africano. Al igual que la estrategia de Poshia, en el acto de traducción de Nyerere, la cita del discurso hegemónico es estricta y al pie de la letra, mientras que el acto performativo de la traducción desplaza al discurso dominante, haciendo un uso subversivo del poder. Sin embargo, este paralelismo entre Nyerere y Poshia sólo puede aparecer como evidente desde una posición interna de recepción, ya que en la costa Swahili, mujer era una metáfora empleada generalizadamente para referirse a una posición masculina de subordinación política. Pero mientras este cliché migratorio opera a partir de la familiaridad del receptor con dicha metáfora, de forma simultánea se lleva a cabo un efecto de distanciamiento. A partir del propio título de la obra, Nyerere busca establecer una distancia crítica entre el público y lo que se representa en la ficción. El Swahili, debido a una historia de diez siglos de comercio internacional en la zona, ofrece una amplia gama de sinónimos para la palabra mercader. Pero Nyerere no las toma en cuenta y traduce el mercader como mavepari, mientras que bepari significa capitalista, el prefijo ma convierta el sustantivo en plural. Por lo tanto, mavepari guabenisi significa literalmente los capitalistas de Venecia. Al situar la obra en el marco socioeconómico e ideológico que le dio origen, este título logra un efecto de distanciamiento inmediato, distingue un ellos geográfica, social e ideológicamente distante. Como he argumentado, los clichés de la obra se naturalizan en el contexto de recepción. Sin embargo, sigue sucediendo en una historia que se desarrolla en el contexto sociohistórico original. Venecia se convierte en Benici, no se convierte en Dare Salam. A pesar de que Dare Salam puede funcionar como referencia inmediata para un público que trata de dar sentido a la dinámica urbana en juego, aún así el público está consciente de que la ciudad retratada no es el puerto de Tanzania, sino el de Italia. El efecto de extrañamiento se alcanza mediante el choque resultante de la superposición de ambas imágenes o referentes. En la obra de Shakespeare, Venecia es el arquetipo de la naciente ciudad puertoburguesa y del esplandor alcanzado por el mercantilismo. Como evidencia el título en inglés, el mercantilismo es el referente contextual central de la obra. La trama se desencadena con el nacimiento de los sistemas de crédito y su relación con el aumento de la movilidad geográfica y socioeconómica de la población. Venecia, como el nodo articulador de importación y de consumo de las colonias, se convierte en el arquetipo de la prospera ciudad-puerto europea. La acumulación de riqueza de Venecia sólo es posible a costa de la explotación de otro lugar. La riqueza traída al puerto a través de los mares se basa en el capitalismo global incipiente. Venecia representa su naciente núcleo económico e ideológico. Así, cuando se invoca a Dare Salam como una imagen adjunta a Venici, al instante estas imágenes chocan entre sí. Y Dare Salam funciona no sólo como referente, sino también como contradicción constitutiva. Al otro extremo de los mares, al otro extremo de la empresa colonial, al otro extremo de la explotación capitalista, la relación de Dare Salam con Venecia nunca puede ser una simple cuestión de analogía. La superposición de ambas invoca tanto la interdependencia estructural como sitio de desigualdad en una economía globalizada, como la causalidad histórica entre la Venecia mercantilista y la Dare Salam actual. Mave Pari comenta no sólo sobre el contexto original, sino también sobre su propio carácter como traducción. En el paralelismo Nyerere Poshia, Mave Pari comenta sobre sí misma como una traducción del discurso escrito dominante y en la indeterminación étnica de Shailoki comenta sobre sí misma como una transcontextualización. En el cliché migratorio central, a Shakespeare y a Nyerere el traductor se añade Nyerere el presidente y estos tres referentes rivales llevan al receptor a reconocer que el referente que él o ella autoriza es, de hecho, una elección, una construcción en la recepción. Hace falta un esfuerzo radical de la imaginación para responder a una situación histórica radicalmente nueva, no prevista por Marx. La traducción del Mave Pari en el contexto de su traducción del marxismo al contexto tan sano es parte de este esfuerzo imaginativo radical por parte de Nyerere. Mave Pari, como reconfiguración imaginaria de lo posible, constituye, junto con los escritos de la teoría política de Nyerere, una teoría crítica en cuanto implica una reflexión sobre el mundo que interroga los términos de dicha reflexión. Gayatri Spivak distingue las teorías dogmáticas de las teorías críticas proponiendo que estas últimas son aquellas que están conscientes de los límites del conocimiento. Tales límites son la condición de posibilidad del conocimiento producido por los clichés migratorios como dispositivo de construcción y cuestionamiento de subjetividades colectivas en el proyecto del Uyama. Max Horkheimer coincide con la definición de Spivak al postular que los límites propios a la ciencia burguesa se hacen palpables al cotejar los presupuestos dados entre disciplinas y son el punto de partida para superar la unilateralidad del sujeto cognoscente. Por ello, como comenta el pensador de la Escuela de Frankfurt, la especialización científica es correcta pero ciega ya que no contesta preguntas fundamentales. Es justo esta especialización ciega y el entendimiento de la teoría como ahistórica y cosificada la que contesta el proyecto intelectual del pensador tan sano. Mediante una teoría profundamente imbrincada en el devenir de los procesos sociales y consciente de sus propios límites, de su propia historicidad situada, Nyerere lucha por transformar la necesidad ciega de la producción teórica por otra plena de sentido. Su proyecto emancipatorio opera no sólo a través de una crítica en el sentido estricto, no sólo a través de una dialéctica negativa, sino también y fundamentalmente a través de una reconstrucción imaginativa del legado cultural del imperialismo colonial. Con una vida dedicada a la práctica de la crítica revolucionaria, es testimonio del compromiso de Nyerere con la reconstrucción del mundo el que se haya dado el tiempo como estadista de traducir a Shakespeare. De manera inventiva y teatral, Nyerere ejerce su capacidad análoga de hacer mundo con palabras.